Muy buenas a todos chavales, bienvenidos de nuevo al canal de Link Power, bienvenidos a un nuevo vídeo de primeras impresiones de un título para Nintendo Switch Bienvenidos a Yesterday Origins, como podéis estar ya viendo en vuestras pantallas Un título que nos viene de la mano de Péndulo Studios, el estudio español especialista en aventuras gráficas Un estudio del cual hemos traído una aventura recientemente y es Black Sabbath Under the Skin Este Yesterday Origins tiene bastante más tiempo y tiene bastantes diferencias En primer lugar creo que no va tan mal como el Black Sabbath Under the Skin, pero bueno, esto lo vamos a comprobar en las primeras impresiones En segundo lugar aquí estamos hablando de una aventura clásica, 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 clásica No como Black Sabbath que introduce ya elementos de aventura conversacional más adaptado a los nuevos tiempos con Quiet Time Events y todo este tipo de cosas Aquí en Yesterday Origins no tenemos nada de esto, aquí tenemos una aventura gráfica de point and click de las de toda la vida ¿Por qué la traemos al canal ahora? Pues la traemos al canal ahora, ya sabéis, con motivo de las ciberofertas que están disponibles en la ISOP de Nintendo Switch Hasta creo que el 1 de diciembre, o sea que hasta allá, por si os interesa este Yesterday Origins, pilladlo ya, básicamente Lo tenéis en Noruega a un precio un poquito superior de los 7€ Vamos a ir dándole a la, vamos a ir dándole a empezar Este Yesterday Origins que es la secuela de un juego que se llamaba Yesterday Entonces, creo que nos pone un poco en antecedentes Ahora al empezar, creo que se puede jugar, según he leído análisis Se puede jugar hasta Yesterday Origins Sin haber jugado a la anterior, más que nada, porque como digo nos hacen ahora un resumen Yo no he jugado a la anterior, así es que vamos a ver si esto es verdad Comenzar juego, comenzar juego, sí Activar consejos, sí Perfecto Vamos a ver qué tal La verdad es que ya sabéis que yo soy un fanático de las aventuras gráficas Tanto, yo aquí no hago distinción, yo aquí no soy un purista Tanto las de toda la vida, como puede ser un Monkey Island Que a lo mejor es mi saga favorita Como las ahora más modernas Life is Strange O todas las sagas que ha ido sacando la difunta Telltale Games Vale, empezamos con Cinemática Bueno Bueno No sé yo la gracia que tiene Tirarle piedras al pobre chaval, ¿no? Curioso Toma Toma Moriría sencillo, como probablemente sepas Muy bien Lamentablemente la Inquisición lo es todo menos sencilla Empezamos ya, por lo que se ve Pues no veas tú el resumen No sé si esto es un resumen o... Pero bueno Parece que sí, ¿no? Ahora tendremos... Ahora sí, podemos movernos Vamos a movernos con el stick izquierdo Vale, una cosa Me parece curioso que un juego de un estudio español no esté doblado al castellano Y más viniendo de... De Blacksat Bueno, viniendo Blacksat vale que es posterior Pero que Blacksat, una de las pocas cosas buenas que tiene el pobre juego Es el doblaje, ¿no? Está bastante bien Vamos a ver idioma Español... No, está solo en inglés y en francés Curioso, me extraña Me extraña que no esté doblado De verdad os lo digo, ¿eh? No sé si la versión de PC no estará doblada Pero me extraña mucho, ¿eh? Pero bueno, vale Vale, vale No pasa nada Venga, vamos A ver, alterna entre los diferentes puntos interactivos Usando el stick derecho O el D-pad Vale Vale, ahí veis Vale, esto es como en Blacksat, ¿eh? Esto en realidad es como en Blacksat Ok Vale, no puedo acercarme en realidad Vale Aquí hay algo Jamás había visto ese símbolo Pero lo reconocer al instante ¿Significa eso que en verdad eres el hijo del diablo? Hombre Pues no sé Contenderá agua con la que calmar tu sed Desgraciadamente Mientras sigas preso de los grilletes No podrás comprobarlo Vale La sangre seca de algún antiguo inquilino de la celda Ruega a Dios o al diablo Tú eliges Para que futuros inquilinos no encuentren la tuya Vale Parece que por aquí hay poco más que ver A lo mejor por la derecha Si hay un trapo Ni ese pedazo de tela es digno de alguien de tu cuna Ni los grilletes te permiten acceder hasta él Vale Vale, poco más Cerra Vale, hay más cosas para explorar Vamos a mirar esto por ejemplo Pero vamos, las miramos a lo lejos Una barra de hierro que bien podría servirte como arma Llegado el caso Si pretendes hacerte con ella Antes deberás deshacerte de tus grilletes Vale, me parece correcto ¿Qué más cositas? Por aquí tenemos algo Recuerdas haber visto como el carpintero de tu padre construía un instrumento similar Pero desconoces su uso Mejor no Mejor no preguntes Vale, a ver qué más tenemos por aquí Una olla Cobre viejo Vale, sin más Y como... Ah, esto es lo mismo No puedes haber visto Vale, es lo mismo Es lo mismo de antes Ok Vale, entonces Hemos mirado todas las cosas de aquí Vamos a mirar la puerta claramente Obviamente está la cerrada Ah, pero podemos mirar al otro lado Vale Este se ha sobado A ver Esta misma mañana Guardias de la Inquisición se presentaron ante tu padre el duque Leyeron una orden de apresamiento contra ti Junto a una acusación de filiación demoníaca Alguien les había contado que eres capaz de leer, escribir, hablar y entender cualquier lengua Después, quien ahora es tu carcelero Te mostró una capucha con astas Y dio inicio a tu vía crucis Vale, es lo que hemos visto al principio del juego, eh Ah, mira, podemos mirar las astas Astas del ciervo Se supone que son demoníacas Pero las astas del ciervo permiten acceder a nueve mundos Nueve ramas de un árbol llamado Yggdrasil No recuerdas dónde has leído eso Solo sabes que lo sabes Vale La otra será igual Vale, es lo mismo Nada por aquí El pico a lo mejor El pico de un cuervo Si la paloma es divina, el cuervo es su antónimo Vale, nada más Vamos a mirar alguna cosilla más Más de una vez jugando en los campos del señorío de tu antiguo padre El duque te has pinchado con zarzas Erra en tu ida y sentirás el mismo dolor Multiplicado por millares Vale Vamos aquí como un escudo El estandarte del tribunal del santo oficio de la inquisición Nada Eso de la salida, ¿no? Recordáis haber bajado por esa escalera Conducido por el guardia Recordáis haber tropezado en un escalón Recordáis el gusto a vuestra propia sangre Vale Vamos a mirar al guarda Ubaldino de Malantúnez Carcelero, torturador Y verdugo de la santa inquisición castellana Vamos a hablar con él Vamos Vale Tragas saliva y te prestas A hablar con tu carcelero Vale, esto es el tipo de las antrográficas Podemos elegir qué decirle Ordenar en el nombre del duque Creo que le va a importar poco Muy bien Claro que sí, hombre La noticia te golpea con mayor fuerza Que las piedras del populacho ¿Has perdido todo cuanto tenías? ¿Padre? ¿Madre? ¿Techo? ¿Ropa? ¿Futuro? No Conservas voluntad e inteligencia Rehazte Saldrás de esta Vale, amenazar en nombre de Satán Intentar con poderes sobrenaturales Amenazamos en nombre de Satán Es un hombre Es un hombre firme, eh Ah, muy bien ¿Entonces? Escéptico Vale, nos sale esto de aquí de escéptico Vale, denunciar ante la Inquisición Denunciar Ah, muy bien Claro, claro, tiene sentido Han puesto a alguien no creyente Porque todo el mundo le intenta amenazar con poderes sobrenaturales Y él, claro, no se los cree ¿Muestra interés? ¿En qué? En la bebida Vale Vale Vale, las torturas Vale, nos van a torturar Muy bien Vale Ah Vale ¿Qué tengo que elegir? Pues yo que sé La doncella de hierro No, desde luego Bueno, no sé Es que ninguna, tío Muy bien Ah Madre mía, es que la Inquisición, eh Venga, esto va a ir Madre mía la Inquisición, colega Estuve yo en un museo de la Inquisición En un museo de la Inquisición Bueno, en un museo de torturas de la Inquisición En Santillana del Mar Está bastante bien Pero claro, da Da yuyita Ah, si es que no me interesa A ver, tortura, superstición Vale Está bien que con el A se puedan pasar los diálogos, ¿sabéis? Porque en este tipo de juegos está bien ir un poco más rápido Vale Este tipo de juegos ya sabéis Que al final es Se basa en la resolución de puzles Para poder seguir avanzando Utilización y combinación de diferentes objetos Que vamos a ir inventariando Por así decirlo Vale Vale Escéptico sangre Es que todo esto no me han explicado tampoco Son como cosas que vamos averiguando de él, ¿no? Pero Está guapo porque van a juzgar al cerdo, tío Perfecto Toda la razón del mundo En que es una locura Torturan al puto cerdo, colega Es que es una locura Vale, nada Madre mía Qué desagradable, tío Vamos a ver Qué más Inquilino anterior Un retardado que había satisfecho Sus impulsos onanísticos En plena misa de vigilia Muy bien Vale, pues nada Para afuera Rogar clemencia Lo único que me queda Bueno, pues nada Está todo Fue la conversación A veces accederás a informaciones que deberás usar más tarde para resolver situaciones Vale Lo que hemos pillado de que no es creyente Imagino que nos servirá luego Estas se guardan en tu inventario de informaciones situado en la parte inferior derecha de la pantalla Para mostrar inventario y informaciones me han impulsado el gatillo derecho y navega por él con el stick derecho Vale, ahí lo vemos Vale, escéptico Vale Y sangre Vale, vale, vale Estamos de acuerdo A ver, me faltaba por mirar algo, ¿no? Creo al lado del barril Pero bueno, tampoco creo que La cerveza con la que el guardia calla a la voz de su conciencia si acaso la tiene Vale, nada más Venga Creo que ya está, ¿eh? Entonces, creo que lo único que podemos hacer es por ahora mirar al cerdo Que tampoco... A ver Según el guardia, su amo se cortó Y la puerca al oler la sangre enloqueció y lo devoró A ver El proyecto de jamón te hace la boca agua ¿Cuántas horas haces que no comes? Vale Oye, esos grietes son como los tuyos La Inquisición te está llamando cerdo ¿No puedo cortarlos los de ella? Vale, no parece Vale, o sea que... En principio nada No sé, como no sea por aquí algo Pero tampoco parece A ver Debe de haber alguien observándote desde arriba Porque cuando te colocas bajo la luz Uy Pero bueno Me cago en la hostia What the fuck What the fuck Alonso El hijo de la cocinera al servicio de tu padre Que dejó la casa de tu cara Hará dos semanas en pos de fortuna A fe de Dios que la encontró Mucha y mala A ver Carece de pulso Pero la piel aún no está fría del todo Está muerto Bueno, está muerto Está muriéndose O está muerto o está muriéndose A ver Vale, le quitamos la cuerda Vamos a salir con la cuerda A lo mejor What? Aquí hay una nota, ¿no? Pese a tener unos pocos años más Que tú, Alonso, es... Perdón, era De tu misma estatura y complexión Tenía una nota por aquí Lo he visto A ver Carece de pulso Pero la piel aún no está fría del todo Esto ya no lo han dicho Y esto Esto lo han tirado Un pequeño pergamino enrollado Extrañamente pesado Vale, ¿cómo podemos verlo? Quien ha hecho caer el cadáver Pretende que te sustituya como reo Cuando el resto del engaño esté listo Intercambiará sus ropas por las tuyas Vale Vale, hay alguien ayudándonos desde fuera Aquí tienes un saquito A ver es la faltriquera con cuidado Lo que hay en su interior No debe tocarse a la ligera Un sapo Muy bien Muy bien Un sapo demonio de fuente negra Cuyas glándulas traseras Se agregan una sustancia Capaz de provocar Alucinaciones al contacto con la piel A lo largo del juego irás Recogiendo objetos Que te ayudarán a avanzar en la historia Estos se guardan en tu inventario de objetos Situados en la parte inferior izquierda De la pantalla Para mostrar el inventario Con el gato izquierdo Vale Vamos a leer el pergamino Sea lo que sea Ha caído o ha sido lanzado Por el conducto Y pesa Ah, no lo puedo mirar ¿Sí, no? Sí, sí Vale, el hijo del duque debe morir El hijo del diablo debe vivir What? Está en latín Nadie te lo ha enseñado jamás a leerlo Y sin embargo Lo entiendes Un pequeño objeto metálico Que probablemente haya sido lanzado Para ayudarte a escapar La pregunta es ¿Cómo? Vale Tenemos el objeto metálico este Y poco más Vale, está bien Que se pueden explorar mucho Los objetos, eh Si quieres avanzar en tu aventura Deberás combinar objetos de inventario Con puntos interactivos O entre ellos Para usar un objeto de tu inventario Con un punto interactivo Selecciona primero El punto interactivo Una vez hayas seleccionado El punto interactivo Y se muestran los iconos de inventario Selecciona aquel con el cual Quieras combinarlo Así es Es combinar dos objetos de inventario Selecciona uno de ellos Y con otro selecciona el que quieras Combinar con el primero Para explorar el personaje jugable Pulsa X ¿Cómo? ¿Eh? Curioso Curioso ¿Me puedo explorar a mí mismo? Curioso Curioso Vale ¿No me puedo liberar del grillete Con esto, por ejemplo? ¡Ja, ja! Sí que puedo Vale Ya no tengo grilletes Por lo tanto ya me puedo mover Podemos coger esto Vale ¡Ja, ja, ja! Se está preparando la venganza Pero Yo creo que Es justo Nos hemos puesto un poco La miel en los labios Con este y esto de Origins Yo tampoco quiero seguir Muchísimo más Porque la verdad es que Quiero explorar un poco A ver esto de la historia Del primero Yo he leído que te la cuentan aquí O sea, me imagino A lo mejor pasando esto Nos la cuentan No lo sé Pero bueno Creo que como vídeo De primeras impresiones Lo vamos a ir dejando por aquí Chavales Ya os he enseñado Esta aventura gráfica Más o menos Que es Yo creo que es Para todos los amantes De las aventuras gráficas Creo que es una opción Más que recomendable A diferencia de Black Shark Under the Skin Que bueno Quedamos a la espera De que un parche Pueda optimizarlo Y mejorar Todas las deficiencias técnicas Que tiene Que ahora mismo Lo hace poco Menos que injugable Pero este y esta de Origins No es así Este y esta de Origins También de Vendulo Studios Creo que es una opción Como digo Muy recomendable Lo tenéis ahora mismo Y hasta el 1 de diciembre A un precio de 7 euros Y algo en la ISOP de Noruega Nada más chavales Nos dejamos por aquí Venga Hasta el siguiente vídeo